Hola, ¿cómo están? Yo soy Aida y los voy a estar acompañando también en estos videos de exclusión creativa. En el video de hoy queremos enseñarles cómo hacer un set de grabación por si ustedes quieren empezar a hacer sus videos como nosotros o si por lo contrario quieren decorar una pared de su casa, la pared de su cuarto o lo que quieran, les voy a que lo pongan muy bonito, que sean muy creativos y les quede algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí detrás. Les puede tomar un poco de tiempo realizar este set porque son bastantes pasos, pero lo importante es que les va a quedar súper bonito, les va a quedar muy lindo, pueden ser muy creativos, incluir cosas que ustedes quieran o les haya gustado de otros videos, les va a quedar muy bonito, son pocos materiales, no son tan costosos, así que si quieren ver cómo se hace, sigan con el video. Para la primera parte de tu set vas a necesitar una tabla de MDF, la mía es de 2.44 metros por 1.63. Con pintura y un rodillo vamos a empezar a darle color, yo la pinté de blanco y puse tres capas. Cuando esté seca vamos a utilizar un vinilo decorativo, esto nos va a facilitar y ahorrar el trabajo. Yo tomé medidas en mi tabla para distribuirlo correctamente, luego empecé a despegarlo con mucho cuidado y después a pegarlo. Repasa muy bien las partes para asegurarte que pega bien y no quedan grumos. Hacemos lo mismo con cada parte del vinilo asegurándonos que quede liso. Y así nos queda la primera parte de nuestra decoración. Para la segunda parte vas a necesitar papel contact del color que te guste, yo escogí negro, tijeras o bisturí y siluetas de las figuras que prefieras. Voy a hacer un farolito, así que tomé medidas del largo que va a tener en el espacio para luego cortar mi papel contact con esa medida. Corté una tira de papel para hacer el palito del farolito, luego dibujé y corté la forma de la base. Después calqué la silueta de la parte superior del farolito y la corté muy cuidadosamente porque tiene más detalle. También calqué siluetas de pajaritos para hacer el mismo proceso y ahora a pegar. Empezamos pegando la base, desprendemos el sticker del contact y lo vamos repasando para evitar que queden grumos. Antes de pegar la última parte del palito, vamos a pegar el farolito que hicimos previamente, para que se vean como uno solo. Tomo la parte inferior del farolito y la empato con el palito. Cuando esté pegado el farol, pego encima la última parte del palito. Te quedará algo así. Finalmente pega el resto de las siluetas que recortaste. ¡Suscríbete al canal! Para lo último que vamos a hacer necesitarás las siluetas de las letras que forman las palabras que te gustan, pincel y pinturas, lápiz, tijeras o bisturí y cartón. Calca la forma de las letras en el cartón y luego repíntalas para que las cortes después. Yo ya lo hice previamente. Ahora voy a mezclar tempera fucsia con blanca. Ese es el color que yo escogí para pintar mis letras. Píntalos con varias capas para que el color quede muy intenso. Cuando las tengas listas puedes marcar en dónde las vas a pegar. Yo lo hago con colbón especial. Tú puedes hacerlo con cinta doble faz. Le aplico una muy buena cantidad y las pego. Aquí puedo hacerlo no tan preciso porque la tipografía de las letras es de ese estilo. Y listo. Ahora tienes tu pared perfecta para grabar lo que tú quieras. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video, que les haya quedado súper lindo. Por favor, si alguno de ustedes hizo esto, tómenle una fotito y lo suben a nuestro Instagram o a nuestro Facebook. Las redes sociales las dejamos en la cajita de acá abajo. Si les gustó, por favor, denle like al video. Compártanlo con todos los que puedan con sus amigos, familiares. Dimos a ver los tíos con todo el mundo para que, por favor, seamos una familia más grande cada vez. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!